Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para sanar la depresión, tristeza, nervios o angustia. Por favor, para escuchar esta oración, tómate tu tiempo, no estés a las apuradas. Ponte cómodo, ponte cómoda. Si puedes, cierra los ojos, tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan. Permite que Dios entre en ti y te sane. Señor Jesús, tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella. Hoy me presento ante ti y te pido, Señor, que me ayudes, pues ya no puedo seguir así. Sé que tú me llamas a vivir en paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso, hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí. Hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia, a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado. Como ellos han pasado, ya no existen. Te entrego lo que pasé y lo que pasaron las personas amadas, lo vivido y lo sufrido por nosotros. Quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí. Te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o a los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, solo existe en mi imaginación. Solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría. Aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo. Tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida, de nuestras vidas. Por eso, toma mi existencia y la de las personas amadas, con todos nuestros quebrantos, con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría. Señor Jesús, te pido sintamos en este momento tu presencia, tu mano poderosa en nuestro hombro, nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor. Haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional. Protégenos de la tristeza asesina, de la confusión maligna. Establecen nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza, sin permitir que las voces engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos. Tú estás con todos nosotros, el único que todo lo puede, el único que vive reina, nadie más omnipotente y omnipresente como tú. Arraigan este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre. Si el mundo nos odia, tú nos amas. Si aún nuestra familia y amigos nos abandonan, tú no nos dejarás. Derrama paz, sabiduría, inteligencia, salud, felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras. Yo creo que tú puedes, Señor, Rey del Universo, Señor y Dios de mi corazón. Señor y Salvador Jesucristo, tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos. Hoy acudo ante ti, te suplico, Jesús, ayúdame a superarlo, ya no puedo vivir más así. Sé que tú me haces un llamado de paz, me invitas a compartir con serenidad, felicidad y mucho gozo, incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día. Por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas mi sien y penetres mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser. Hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer. Como son del pasado, ya no existen. Te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas, lo aprendido y lo olvidado por nosotros. Quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme, con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí. Te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias, preocupaciones y estrés de mi futuro. Ese futuro aún no se hace presente, por consiguiente es solo producto de mi imaginación. Hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad. Incrementa la fe en mí para que incrementen mi espíritu la bendición y calma. Tú eres nuestro Dios, Padre y Señor, historiador y conocedor de la vida, de nuestras vidas. Por ese motivo, pongo en tu mano mi vida y la de mis seres amados, junto con cada una de nuestras dolencias, con cada una de nuestros requerimientos, y que en colaboración de tu grandioso amor, reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría. Padre celestial, en esta hora, te pido que tu santo espíritu me guíe, que sea el que dirija mis palabras, que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida. Hazme sentir que me rescatas de las garras de la miseria emocional. Protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma. Lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia. Establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza, sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo. Yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo, el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús, yo desato un espíritu de gozo, paz y amor, para que tu palabra sea establecida en mi corazón. Yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a tus aguas de reposo me pastorearás, me guiarás por sendas de justicia. Y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí, la echo fuera de mi vida para siempre. Yo ato los pensamientos, las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza. Y pongo en tus santas manos, Señor Jesús, mi mente, mi voluntad y mis emociones, para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí. Derrama de tu paz, sabiduría, inteligencia y entendimiento sobre mi vida. Enseñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame por tu justicia. Saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Señor Jesús, llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz. Tú me has redimido en la cruz del Calvario. Y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre. Yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve. Que mi mente se llena de tu amor y tu palabra. Yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del Cordero. Declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te deseo de corazón que toda tu angustia, tristeza, preocupación desaparezca de tu vida. Pon todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo. Él sabrá ayudarte. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Recuerda de escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso para reforzar aún más tu petición. No olvides de suscribirte que recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.